Llegó el momento de presentar Y aquí La muñequita del amor Canta y encanta Fiorella Badajos Junto a su marco musical Los muñequitos del escenario ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así! ¡Así! ¡Qué rico! Chicos mentiros, son chicos traicioneros Seremos dones en esta vida Chicos mentiros, son chicos traicioneros Seremos dones en esta vida Hombre sincero, de buen sentimiento Tú no existe amiga mía Hombre sincero, de buen sentimiento Son el fin de mi amiga mía Te quiero pedir, sentadero te dice Con la tucura de sus labios Te quiero pedir, sentadero te dice Con la tucura de sus labios Al poco rato le ves con otra Corazón del demonio de mía Al poco rato le ves con otra Corazón del demonio de mía Y nos vamos bailando y gozando A otros chupes Cajamarca Una vueltecita, chupes vueltecita Una vueltecita Así, así, así Chicos mentiros, son chicos traicioneros Seremos dones en esta vida Chicos mentiros, son chicos traicioneros Seremos dones en esta vida Hombre sincero, de buen sentimiento Eso no existe amiga mía Hombre sincero, de buen sentimiento Eso no existe amiga mía Te quiero pedir, sentadero te dice Con la tucura de sus labios Te quiero pedir, sentadero te dice Con la tucura de sus labios Al poco rato le ves con otra Corazón del demonio de mía Al poco rato le ves con otra Corazón del demonio de mía Baitando, gozando, ahí está Miguel O'Neill, Zormosa y esposa Flor Cáceres, Gispe Dale que dale, baila que baila Pásame la cervecita Por eso no me enamoro Para no andar llorando Yo no quisiera casarme Para no cargar los ganchos Por eso no me enamoro Para no andar llorando Yo no quisiera casarme Para no cargar los ganchos Y así llegamos Y así llegamos A Puerto Maldonado Y ahí está Edwin Bravo Zormosa Mi esposa Maribel Gispe Gutiérrez Baitando en Tancos ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico está la janana! ¡Con tu bella! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!